hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo de hoy les quiero mostrar un lote que agarramos de 16 ferraris espero que les guste que en esta final y ahí me dicen cuál fue su favorito y 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